Muy buenas chavales, soy Berman, bienvenidos a un ratito interesante. Es increíble como puede cambiar una persona con un poco de maquillaje. Este gato se está dando una buena dusa. ¿Me podéis poner en los comentarios para qué sirve este invento? Si no sabes montar en moto, mejor no te compres una. ¿Me podéis poner en los comentarios para qué sirve este invento? Hay que ser bastante valiente para escalar en este lugar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.